La ley de ajuste venezolano 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 Viene de una... O sea, somos un listado enorme de profesionales Que representamos un activo para la nación Por las capacidades y las habilidades Exactamente Y muchos de esos profesionales No pueden ejercer su profesión realmente Porque no tienen una residencia permanente Y el caso son los médicos Pero tú sabes Tú sabes que costó mucho Que se aprobara el TPS en el Congreso Por ejemplo Bueno, en el Congreso En el Congreso no lo aprobaron Exacto En el Congreso no lo aprobaron Esa fue una orden ejecutiva Costó y tuvo que hacer orden ejecutiva ¿Por qué tienes esperanza Que esta ley sí pueda prosperar en el Congreso? ¿Por qué tengo esperanza? Bueno, mira El TPS lo iniciaron en el 2018 O sea, que fue cuando se introdujo Eso no fue aprobado Porque no hubo voto ¿Ok? Mi entender ¿Ok? Porque no tenemos la verdad en la mano No había una información completa A lo mejor para obtener esos votos en el Congreso Luego en el 2019 Eso no prosperó en el 2018 Lo metieron en el Senado Bob Menende, Marco Rubio Y otros senadores Luego en el 2019 Se volvió a introducir Lo introdujo Tarren Soto En la Cámara Baja Lo volvieron a introducir Pasó en la Cámara Baja en el 2019 Lo pasan al Senado No pasa en el Senado Porque no hay votos ¿Qué significa eso? No hay conocimiento Realmente de la propuesta No hay un apoyo de la comunidad Y es lo que nosotros estamos logrando ahorita O sea, cuando tú tienes el apoyo de un pueblo El apoyo de esa masa ¿Ok? Que es la que está llevando El por qué Nosotros ahí podemos garantizar Parte del éxito ¿Se va a aprobar o no se va a aprobar? No tenemos una bolita de cristal Para saber si va a ser Pero estamos haciendo el trabajo Que es lo más importante Y uno de los puntos importantes Es esta cantidad de firmas Si hasta ahora tenemos 130.000 firmas La esperanza es tener mucho más firmas Y no solamente las firmas Sino que la gente está activa Nosotros tenemos ahorita las redes sociales El Instagram, por ejemplo Que es una herramienta súper importante para nosotros A través de esa red social Nosotros estamos impulsando jornadas Jornadas de las firmas Que nosotros entregamos 2.000 cartas A los senadores Se le entregan las firmas En folios ¿Ok? En tomos En tomos de 1.000 firmas cada una Entregamos 5.000 firmas Inclusive en las oficinas de los senadores Como Marco Royo y Riscot Nos dice que en su vida Habían visto una propuesta como esta Entonces Nosotros tenemos que seguir trabajando Porque estamos en el camino correcto Y porque crees que está bien sustentada Por supuesto Repite la página, Mildred Antes que nos vayamos Leydeajustevenezolano.org En las redes sociales Ahí está toda la información Para firmar Y sobre qué propone esta ley Exacto Y a través de las redes sociales Pues mostramos todas las actuaciones Que hemos estado realizando Mildred Muchísimas gracias Por tomarte el tiempo De explicarnos Lo que significa La ley de ajuste venezolano Era importante Que la audiencia Tuviera acceso directo Contigo Que eres quien maneja La información Realmente apegada A lo que es la ley Gracias una vez más, Mildred A ti Y muchísimas gracias Por la invitación Y bueno Esperamos por supuesto La colaboración Como siempre De la gente Que realmente necesita Y que sepa Cuál es su prioridad Bueno Muchísima suerte Mildred Rodríguez Es la directora ejecutiva De My Voice Count Y por supuesto Que están aupando Y promoviendo Esta ley de ajuste venezolano Como les hemos contado En estos dos segmentos De conversación Voy a regresar Porque hay una denuncia Súper importante Continúa la persecución A venezolanos Por parte del régimen De Maduro Y hay nuevas víctimas Digamos Eso no se lo pueden perder Ya lo vamos a discutir En unos segundos Nada más ¡Gracias! ¡Gracias!